Nos encontramos con esta noticia sorpresiva en parte, pero también que tengo que decirte que si uno analizaba la política que estaba llevando delante el gobierno de despidos de la Administración Pública Nacional, bueno, era de prever que también nos toque a nosotros. Y bueno, acá estamos tratando de organizarnos y poder dar respuestas para mantener el funcionamiento del organismo, para defender al instituto y por supuesto la fuente de trabajo. ¿Cuántos empleados hay en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa, la delegación La Pampa, somos 15 trabajadores y trabajadoras, de los cuales algunos están en la sede central, que está en la ciudad de Santa Rosa, y el resto está en distintas localidades del interior provincial. En Alpico, en Eduardo Castex, en Realicó, en Santa Isabel, en Alpachir, en Adela, en Miguel Cané, bueno, en una dispersión territorial, que es donde justamente está el sector con el cual nosotros trabajamos. Hay algunos planteos que hizo Adorni respecto de, bueno, la cantidad de vehículos, las sedes, algunas cuestiones, algunos datos que ustedes expresaron que habían sido erróneos, ¿verdad? No, es totalmente mentiroso, diríamos, apuntando a justificar lo injustificable, que es el cierre. De ninguna manera existe esa cantidad de vehículos, es más, nosotros hoy en la provincia de La Pampa contamos con dos vehículos para toda la provincia. Dos vehículos es posible trabajar de esa manera, de manera adecuada, y justamente frente a esa situación ya hace tiempo que incluso nuestros propios compañeros de trabajo venimos poniendo nuestro vehículo para poder recorrer y poder visitar a los productores, a las familias con las cuales trabajamos. También se refirió a que éramos funcionarios políticos, bueno, no sé a qué llaman funcionarios políticos, nosotros tenemos compañeros de 24 años de trabajo en el organismo y han trascendido todo tipo de gestiones, de gobiernos, y somos trabajadores, y trabajadores que en particular nos encontramos en una situación de precariedad laboral, todos contratados, y bueno, justamente también eso le permite al gobierno tener otra herramienta para poder despedirnos. Además es un personal capacitado, estamos hablando que la mayoría son profesionales, agronomía, veterinarias, entes sociales, obviamente quedamos, como le está pasando a miles de trabajadores estatales, quedamos acá, si no después de tantos años de trabajo. Fundamentalmente el organismo trabaja asistiendo, como te decía, a la producción familiar campesino indígena, es decir, a el sector más empobrecido, con menores recursos, que habitan las zonas rurales en todo el país, porque tenemos presencia a excepción de Tierra del Fuego en todo el país, y fundamentalmente la tarea es la asistencia técnica, la formulación de proyectos para poder financiar mejoras en los predios, incorporar tecnología, asesorar en relación a la tenencia de la tierra, contribuir también al acceso al agua, que es un gran déficit que muchas familias no pueden acceder a ese recurso, como tampoco el acceso a servicios básicos, como es la luz. También desarrollamos funciones estadísticas a través del Registro Nacional de la Agricultura Familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!